Y bueno, hoy hacemos, recordamos que es nuestro aniversario, pero el baile lo vamos a hacer el 7, es privado para las personas que trabajamos en Cereladi, y para seguir festejando siempre hacemos alguna otra actividad abierta a la comunidad. El 5 de mayo vamos a hacer una feria show musical abierta, así que bueno, también en esa fecha ya vamos a hacer la publicidad y los esperamos. Fue de crecimiento constante, con algunos problemitas en el camino, pero siempre resolviéndolos y llegar a ser lo que somos ahora, con este hermoso edificio que lo tenemos prácticamente todo el día ocupado, con talleres recreativos, con los talleres laborales, con muchas ganas de hacer cosas. Por ejemplo, el lunes que viene empieza un nuevo taller, un taller de pintura, así que felices por siempre apostar a que las personas con discapacidad pueden hacer muchas cosas y darles la oportunidad de hacerlo, ¿no? Siempre digo del desarrollo pleno de la persona y uno no sabe cuándo termina el desarrollo de la persona. Y hay que darle las oportunidades de probar, ver qué les gusta, qué puede hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!